Pito Nelson Muñoz Ugarte nació en Machala el 15 de junio de 1956, reconocido periodista ecuatoriano que ha cubierto los más grandes eventos deportivos, entre ellos el campeonato de tenis Roland Garros de Andrés Gómez y la épica primera medalla olímpica ecuatoriana en 1994. Y luego llegué a conocer a Vito a través de esa amistad con mi padre y la verdad desde entonces hemos mantenido una relación no solo de amistad pero sobre todo de respeto y también de admiración. Profesionalmente Vito ha sido un periodista ejemplar que a punta de su talento, su disciplina y su perseverancia ha logrado grandes cosas en el mundo del periodismo deportivo. Ha dado cobertura a los principales eventos deportivos en los que el Ecuador ha trascendido y ha puesto a los deportistas ecuatorianos siempre en la posición estelar que merecen estar. Pero en especial tengo la de Vito Tebeo que fue un proyecto que lo inició hace unos 8 años atrás. Lo acompañé en su aventura y realmente hoy por hoy veo que Vito Tebeo es el canal digital más fuerte a nivel nacional. Vito ha estado en distintos programas deportivos destacándose por su estilo único al momento de transmitir con pasión lo más relevante del mundo de los deportes. Única cámara ecuatoriana acá presente en Roland Garros. Tenemos el honor de haber asistido a la hazaña deportiva más importante en la historia de nuestro país. Hemos sido los únicos periodistas en estar junto a Andrés y esas palabras de emoción para todo el territorio ecuatoriano Andrés. Está desde 1979 hasta el 2021 sin faltar un solo día a la pantalla de televisión. Ni siquiera es un hombre que se da a vacaciones. Es un periodista innovador. Virtudes y las cualidades que Vito muestra en pantalla son las mismas que vemos quienes lo conocemos en privado. Una persona ordenada, disciplinada, trabajador, perseverante, un buen amigo. Ha sido ahora en esta nueva etapa de padre una etapa especial en su vida que sé que él está disfrutando también. Él es un hombre que gracias a Dios está con su familia, una familia muy consolidada. Tiene una hija preciosa. Pero en el trabajo de un hombre con mucha visión, con mucha disciplina. Cuando el canal en donde trabajaba no tenía antena parabólica, Vito Muñoz se las arreglaba para conseguir imágenes a través de parabólicas particulares. Cuando ya tuvo teletipos, cuando tuvo ya parabólicas, pero comenzaba a surgir el internet, fue de los primeros en entrar al mundo del internet y a desarrollar el internet. Y en estos últimos años, cuando comenzaban a desarrollarse las redes sociales, también fue de los primeros en innovar proyectos a través de redes sociales. Es decir, Vito Muñoz siempre ha estado 5 o 10 años adelante de su tiempo. Y eso le ha permitido ser un ganador en el ámbito de la comunicación. Y con esa misma mística se trasladó al ámbito de la empresa privada. Y hoy no solamente es un reconocidísimo hombre de televisión, radio y de comunicación, sino un próspero y exitoso empresario. El destacado periodista se denomina como un luchador, una persona que no se conforma con poco y ha pasado por la televisión cosechando importantes premios. Creo que las plataformas digitales que Vito Muñoz hoy ha desarrollado y ha puesto al servicio del Ecuador van a ser parte importante del legado de Vito Muñoz. Este reconocimiento que la Universidad Ecotec le hace a Vito Muñoz es justo. Creo que hay que felicitar también a la Ecotec por seleccionar correctamente a quien homenajear. Felicitaciones, Vito. Esto es merecido. Yo felicito a Vito Muñoz y sobre todo reconozco en Ecotec una universidad de avanzada, pero solemnemente justa. Es lo mínimo que merecen los personajes como Vito Muñoz que han desarrollado éxitos en los diferentes campos de su vida. Muy bien Ecotec. Los felicito. Una excelente decisión. Vito además es un exitoso empresario que ha incursionado en medios digitales abriendo diversos nichos y públicos por más de 40 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Y sin duda, sus pasos han marcado un camino a seguir de los periodistas ecuatorianos. Esto es solo un poco de la huella de Vito.